Música Bueno, muy buenos días a todos nuevamente Hoy es el tercer video que hacemos para ver el relevamiento de vías de lo que sería Victoria San Antonio de Areco En este momento estoy situado en la estación de Diego Gainor Como ustedes podrán observar, estamos en el paso a nivel próximo Vamos a mirar un poquito para acá adelante, donde vemos las novedades Bueno, fíjense que acá ha habido bastante avance de los últimos 15 días que tuvimos del anterior video, fíjense que la gente desmalezada ha trabajado bastante profundo Tenemos ya bastante completo el panorama Bueno, acá nos encontramos en el mismo lugar que habíamos estado hace 15 días atrás Vamos a revisar cómo está en este momento el estado del desmalezado Bueno, seguramente recordarán del video anterior Efectivamente los muchachos en esta semana han estado desmalezando bastante Convengamos que ya han llegado hasta vagues Esa fue la gran noticia de hace un día y medio Sí, estamos caminando en dirección hacia Siolís Vamos a tirar el dron ahora, vamos a ver qué tenemos para allá adelante ¡Gracias! 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 Acá nos encontramos en el último paso nivel Antes de la estación de Solís O en realidad antes del puente de la ruta 193 ¡Gracias! 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 Bueno, acá nos encontramos en la ruta 8 Fíjense que El despeje de las vías es muy muy bueno Ahí estamos cruzando la ruta nacional número 8 Ya habiendo salido de Solís Acá tenemos, bueno, la traza Ya estamos en dirección hacia lo que es la localidad de Vagues Vagues está muy cercano a lo que es San Antonio de Areco Estamos aproximadamente, no recuerdo bien con esa actitud Pero unos 15 kilómetros más o menos O un poco menos En la localidad de Vagues básicamente está la asociación de amigos del ramal Victoria Pergamino Que constantemente ha estado luchando en favor de este ramal, ¿no es cierto? Podemos observar, sinceramente, el estado de la traza es muy bueno En este momento nos encontramos, bueno, como ya les comenté, en dirección hacia Vagues Los rieles están destapados, aparentemente están Ahora la empresa tendrá que ver si realmente hay que hacer un mantenimiento profundo Que tipo de intervención se les hará esta vía Les recordamos que estamos a mediados de abril del 2021 Este es el estado actual de la traza Claramente Aquí está, ha pasado la retroexcavadora Y bueno, la verdad, una felicidad importante Ya que efectivamente Podemos mostrarle en detalle Detalle a detalle Cómo está el estado de vías en este preciso instante Sí, ya hemos Hecho unos 700 metros Desde el puente de la ruta 8 Y podemos observar A nivel de detalle el estado de la traza Me han comentado que la retroexcavadora Bueno, ha llegado hasta un poquito más de Vagues Y bueno, acá en este tramo Falta un poquito el paso de Lo que es la tarea de desmalezado O sea, la cuadrilla de desmalezado Acá vamos a observar Un poquito Tenemos un río A ver si nos podemos meter Bueno, acá nos encontramos En el paso nivel Ya en las afueras de Vagues Lo que podemos observar más adelante Es justamente el desvío Donde el ramal se va para el lado de Solís Que es de donde venimos nosotros recién Y si seguimos derecho Tenemos el ramal que va a hacer Vagues-Luján O sea, Vagues-Ascuénaga-Carlos-Ken Todo derecho Que es lo que nosotros hicimos hace aproximadamente un mes Yo saqué un video De andando en zorra De Vagues-Ascuénaga Bueno, fuimos por esta vía Bueno, y acá finalmente nos encontramos En la estación de Vagues En plataforma, acá al final Y fíjense cómo está Completamente desmalezado La retro ya ha llegado Fíjense que Se nota que esto hace un mes Cuando yo estuve Hice el video famoso De la zorra de vía Que fuimos hasta Tascuénaga Esto era una selva Fíjense la diferencia que hay Bueno, finalmente acá estamos Frente a la retroexcavadora Entre Vagues y San Antonio de Areco En estos precisos momentos Están trabajando Sacando todo tipo de maleza ¡Suscríbete! 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 Es una gran noticia De que ya la retroexcavadora Le quede muy pocos días Para llegar a la estación De San Antonio de Areco Como podrán observar Acá está en pleno trabajo Así que la verdad muy contento Esperemos que luego de esta De estos trabajos Bueno, la empresa De trenes argentinos Vaya a evaluar El estado actual De los días De los trabajos que hay que hacer Por supuesto Seguramente varios Durmientes Fiscaciones Rieles Los cuales ya tienen Varios años de abandono Como se puede observar Y bueno, realmente Es muy gratificante Ver que realmente Algún día se llegó Y se está a punto De llegar a San Antonio de Areco Después de casi 30 años De que las vías Están abandonadas Olvidadas Salvo por la solución De amigos del ramal De Victoria Pergamino Que hace bastante tiempo Han circulado hasta Areco Pero bueno Esperemos que ahora Pueda La retro llevar a destino Y pronto tengamos novedades ¿No es cierto? De que la empresa Empiece a trabajar En las vías Bueno, ahora sí nos encontramos En la vía Prácticamente entre Vaguez Y San Antonio de Areco Fíjense que en estos Precisos momentos Estamos presenciando Los trabajos De la Retroexcavadora Trabajando Y bueno De a poquito Y de a poquito Se va Desmanalizando por completo Ya me han comentado Que le Queda muy muy poco Para llegar a La estación de San Antonio De Areco Bueno Y ya la retro Se está volviendo Para ser guardada Ya ha terminado Su jornada laboral Así que esperemos Que muy pronto Llega hasta San Antonio De Areco Acá podemos observar Estamos sobre un puente Ya muy próximos a Vaguez Estamos entre Vaguez Y San Antonio De Areco Estamos prácticamente Entrando a Vaguez Acá tenemos las vías En dirección Hacia Areco Y allá a lo lejos El puente De la ruta 41 Y allá a lo lejos La reza De areco Acá Un 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 Gracias por ver el video.